Las elecciones de este 5 de junio reconfiguraron el mapa político de México. De las 12 gubernaturas que se disputaron, en nueve estados el mandatario saliente es del PRI. Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. En dos gobierna el PAN, Puebla y Sinaloa. Y en un estado el mandatario saliente es del PRD, Oaxaca. Tras las elecciones del pasado domingo y a reserva de que se confirmen los resultados y se entreguen las constancias de mayoría, el mapa político cambiaría de la siguiente forma. El PAN gobernaría en 7 de los estados donde hubo elecciones. Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz. El PRI gobernaría en 5 de los estados donde los ciudadanos acudieron a las urnas este domingo. Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.